Lamentable, doloroso, triste, vergonzoso que ocurra este tipo de hechos porque, a ver, tiene que ver o rosa desde algún lugar la educación y yo creo que la educación es algo demasiado serio como para que sea transversalizado con interpretaciones o con usos que no tienen nada que ver en realidad con lo que se está trabajando con toda seriedad en educación. Así que lamentamos profundamente, sabemos que es un grupo minoritario, sabemos que más del 90% de los docentes con su vocación, con su compromiso, con su responsabilidad, están acompañando este proyecto político-pedagógico que conduce nuestra gobernadora Lucía Corpazzi. Yo espero que no vuelva a suceder este tipo de hechos y apelamos obviamente a la cooperación de todos los padres porque nosotros sabemos que en este momento están muy preocupados por lo que está pasando con un sector minoritario. Y pedirles a ellos que reflexionen, no entendemos todavía qué es lo que pretenden porque si es incremento salarial ya se cerró la paritaria como corresponde. El único gremio que hasta ahora avanzó con la paritaria, que va por la segunda parte tal como se firmó el acuerdo, digo, no entendemos cuál es el reclamo. Así que la verdad un pedido para que reflexionen y para que empecemos verdaderamente a retomar las clases que se han perdido y hay chiquitos que nunca tuvieron clases. Esto es tan doloroso, tan perverso, tan hiriente a la ética docente que tenemos todos los que atravesamos el sistema durante décadas que la verdad los volvemos a llamar a la reflexión. Entendemos que este no es el camino para lograr lo que no sabemos tampoco que pretenden lograr. Por último, agradeciones de su tiempo. Ellos decían que estos todos hechos de violencias estaban comandados por el gobierno. ¿Qué opinión le merece a esto? No puedo responder a semejante irresponsabilidad. Este es un gobierno serio que en sintonía con el proyecto político nacional está trabajando y caminando por un solo sendero. La justicia social, la equidad, la calidad, la responsabilidad y el compromiso. Contamos con toda la ayuda precisamente del proyecto político nacional y obviamente con todo lo que viene anunciando nuestra conductora Lucía Corpazzi para que logremos la transformación educativa. Por favor.